Que sopa mi gente de Panamá, nos encontramos en un nuevo video Como pueden ver, que sopa Playstation Store ya está disponible en Panamá Una noticia completamente, bastante grande y sorprendente Más que todo para mi persona, porque el día de hoy, 18 de Junio El día que los de Sony han activado la Playstation Store para Panamá Y han dado los 10 dólares un show, es el día que cumplo años Y lo veo como un gran detalle de parte de Sony Lo han hecho independientemente sin pensar, pero es que el día de hoy yo cumplo compañeros Lo único que tienen que hacer es revisar las notificaciones Las consejos que vean el video y me escuchen a la vez para que puedan entender un poquito las cosas Más atrás pudieron ver la notificación que decía los 10 dolaruchos Y aquí me dan el código, bastante sencillo Y lo único que tengo que hacer sería crearme una cuenta panameña o de Ecuador de Costa Rica Y introducir el código, algo bastante sencillo Y de verdad que espero que las aprovechen Porque de verdad que es un gran detalle de parte de Sony Y yo lo veo de esa manera, ¿no? De verdad que estoy completamente impresionado Y espero que lo disfruten al igual que ellos Yo tengo pensado comprarme Rayman Origin Me gustaría que me dejan en la sección de comentarios ¿Qué piensan hacer con esto? Aunque sé que sea poco Yo lo veo igual como un gran detalle, ¿no? Yo pienso comprarme, no sé, uno con otro juego Dejen en la sección de comentarios Si van a ahorrarlo, van a comprarse un juego indie o cualquier cosa Porque me gustaría saber y compartirlo con ustedes Y pues ya pueden ver que la cuenta está recién creada Una cuenta de Panamá Soy panameño para aquellos que no lo sepan Y porque me suelen confundir bastante No sé, me suelen confundir Pero sí que soy panameño Y aquí estamos en la store de Panamá Como pueden ver Dice que eso es para PlayStation Store Ya disponible en Panamá Vamos a entrar aquí a la carrería Para que puedan ver los 10 dolaruchos Y ningún tipo de trampas de parte de Sony Estoy impresionado con esto Y de verdad espero que les haya gustado Compartan este video para que más gente Más panameños puedan aprovechar esto Y nos vemos en el próximo video No olviden dar like, suscribirse Así que adiós